Hola que tal amigos de Cancún Channel, nos encontramos aquí en Plaza Forum, ubicada en la zona hotelera en el marco del recorrido del trofeo que se va a disputar el día de mañana entre el Atlante y Dorados de Sinaloa en el estadio Andrés Quintana Roo por el campeonato a la final. De igual forma de este lado tenemos el trofeo que está titulado como campeón apertura 2016, el cual dice Estadio Banorte 3 de Diciembre, Dorados vs Atlante. De igual manera tenemos la medalla y el alto son de 36 centímetros, ancho 18 centímetros y peso de 8.5 kilogramos. El material es base de obsidiana, labrada a mano, trofeo en plata pura, ley .925. Tiempo de elaboración son de 6 meses aproximadamente, pieza única certificada, elaboración de marmolejo orfebres y lugar de fabricación fue en la Ciudad de México. Y los que han poseído esta pieza que es única son León, Querétaro, Mérida, Necaxa, nuevamente Necaxa, Tijuana, Irapuato, Correcaminos, León, La Piedad, Nesa, UDG, Estudiantes Tecos, nuevamente Necaxa, Dorados, Ciudad Juárez y por último Necaxa. De igual forma estamos aquí con el balón, el cual solo lo utilizan para finales y semifinales de esta categoría. De este lado tenemos el primer balón que es de color dorado, como ya les había mencionado anteriormente, este balón solo lo utilizan para las finales y semifinales. Aquí lo pueden ver. El siguiente balón se usa para la campaña sobre el cáncer de mama que es utilizado en el mes de octubre. El siguiente balón lo utilizaron durante un mes por la campaña sobre la educación. Y por último tenemos el balón negro que es el que se utiliza en las temporadas regulares. Y para finalizar nuevamente se repite el balón que se va a utilizar el día de mañana en la final entre Atlante y Dorados de Sinaloa en el estadio Andrés Quintana Roo que es el color dorado. Y bueno amigos de Cancún Channel les invito a que continúen con nuestra programación. Se despide Darcet Rivero y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.